Una propuesta que fue presentada hace años en la Asamblea Legislativa podría ser retomada por la Comisión Pro-Restauración de la Imagen del Cristo en Pérez Celedón. En el 2012, la entonces diputada Zinia Espinosa presentó la propuesta para que se declarara Monumento Nacional en la Categoría de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. También que se declarara de interés público, cultural y turístico la conservación, la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento, promoción turística y cultural. Sin embargo, la propuesta no se continuó y el tema no se trató más. Luego, en junio de 2015, un rayo impactó la imagen del Cristo en la piedra y quedó destruida. La lucha por tener la imagen nuevamente no es fácil, sobre todo porque la propiedad es privada. Los anteriores diputados, tanto Jorge Eduardo Sánchez, como don Alexander Mora y doña Zinia Espinosa, ellos habían presentado el proyecto, pero no se le dio seguimiento. Incluso yo tengo las copias de esos proyectos. Yo había pedido permiso a Jorge Eduardo y a don Alexander para presentar un resumen del proyecto con doña Zinia Espinosa, que lo presentamos a la Asamblea Legislativa en el periodo anterior y el proyecto no fue acatado, no tuvo la fuerza. Sería que volver a retomar ese proyecto, que alguna persona que esté políticamente activa, para decirlo así, que tenga influencia política, vuelva a retomar el proyecto y nos ayude para que se declare a la piedra monumento natural. Con los actuales legisladores, prácticamente el acercamiento es nulo. Porque no lo hemos hecho. O sea, yo sería mentiroso decir que la comisión ha pensado en decirle a los diputados, a tanto a Rosibel, en un principio le habíamos dicho a este señor del PAC, a don Marvin, que nos ayudara y él estuvo muy anuente a ayudarnos, principalmente porque él estaba preocupado por la protección de las nacientes, pero de ahí, sinceramente, no se volvió a tocar nada y don Otón, todos sabemos que es un diputado que está, digamos, como muy arriba, para decirlo así, pero sin embargo, yo sé que... De ahí que quieren retomar la iniciativa, pues consideran que sería más fácil trabajar un proyecto si se tiene la declaratoria. Tal vez si alguien nos pudiera ayudar, yo a través de este medio insto, si alguna persona nos puede ayudar para que los diputados retomen el proyecto y declaren a la piedra monumento natural, entonces, después de ahí, se le puede hacer una circunferencia, un perímetro de protección y dentro de ese perímetro se puede hacer un lugar turístico y un lugar que reúna condiciones para que sea, qué sé yo, atractivo de la zona Otra Vida. La comisión no pierde la esperanza de algún día que el cantón tenga nuevamente el príncipe de la paz. Digámoslo, al no tener, como bien dice, posesión de la propiedad donde está la piedra, ni el gobierno, ni la municipalidad, ni la iglesia pueden invertir. O sea, primero habría que declarar un monumento nacional para después que una organización no privada, digamos así, pueda invertir. Que nosotros habíamos intentado, la comisión, principalmente mi hermano y yo, tratamos de canjear una propiedad por otra, para que una vez que nosotros tuviéramos la propiedad, poderla donar, que esa era la idea. Y no pudimos, o sea, ya tratamos dos años de hacerlo, incluso hoy estuve conversando con el dueño de la propiedad. La piedra en San Rafael Norte es una roca gigante que se divisa imponente desde San Siro el General. Este es un lugar en que se encuentran tres quebradas intermitentes, donacientes permanentes que abastece de agua a un gran número de familias montaña abajo. Esta piedra es por sí misma un monumento natural de únicas condiciones en Costa Rica y su preservación es representada por la continuidad del divino regalo de la naturaleza, que nos dio generosamente desde hace miles de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!